Esta es la semana del Internet y este evento lo que permite es ver cómo el Internet puede cambiar vidas. Estamos viendo aquí ejemplos de lo que estamos haciendo hoy, pero más importante, lo que podemos hacer hacia futuro. Tuvimos una oportunidad de estar con muchos miembros del Congreso, representantes y senadores y senadoras, mirando cada uno de los ejemplos de cómo hoy Colombia está conectado, cómo estamos usando la conectividad para llevar educación a distancia, para hacer mayor seguridad en nuestras calles y pensar en que nosotros tenemos en nuestras manos hoy la posibilidad de corregir esto, de volver a poner a Colombia dentro de los países más avanzados en estas materias para lograr asegurarnos que todos los colombianos tengamos las mismas oportunidades. ¡Gracias!